Luego que se difundieran imágenes de la filtración de agua producto de las lluvias en el lactario del hospital Elpidio Verovides Pérez de Otusco, el gerente regional de salud Aníbal Morillo respondió que la empresa a cargo del mejoramiento del techo ejecutó un mal trabajo. Efectivamente las lluvias han colapsado, la forma como lo habían elaborado con una caída muy inclinada hacia un área de consultorio fue lo que terminó esto, pero ya tomamos media al caso, hemos retirado todo al personal y a los equipos que están allí, lo hemos cerrado hasta que venga esta mejora que va a ser lo más pronto. Lo que hemos decidido totalmente ahorita es que las empresas que no hacen un trabajo mal van a ser retiradas, es un antecedente, por lo tanto quien trabajó acá, lo tenemos marcado, no ha entrado el trabajo para nosotros. Indicó que ha asumido por encargatura, mediante resolución, la gerencia de la red de salud de Otusco y que el área afectada ha sido cerrada. Sobre una directiva para que los trabajadores de salud eviten difundir situaciones de riesgo o falencias, Morillo pidió recurrir a la fuente oficial. Mira, no es tanto eso, sino que la malintención de una persona y de un trabajador no puede darse, pues no, o sea, la idea es solucionar los problemas, no hacer de este problema pues una situación, yo no he hecho mayor situación, pero si hay un dato oficial que las comunicaciones oficiales le dan gente regional, no lo dan los trabajadores. Entonces yo en ese sentido sí apelo que cuando hay una comunicación oficial, la haga. Cuando hay un problema deben comunicarse, no solamente el gerente, no cualquiera, pero obviamente con esa intención, no perjudicar, porque la idea acá es solucionar los problemas. Si estamos en solucionarlos, ¿no? Cualquier ciudadano está normalmente trabajador, a ciudadano de pie puede denunciarla. Eso tenemos hasta un teléfono para ellos. Gracias.